Este día te entrego, esta casa te acogió por 22 años con amor. Bueno pues, se llegó el gran día, gracias a Dios. Sabemos que empieza una nueva etapa y que hoy es el cumplimiento de tu sueño. Samu, Puffer, los quiero mucho. Yo realmente no tengo un consejo de matrimonio que darles porque no me he casado. ¡Uy! Un consejo, pues que siempre viva en el momento. Siempre disfruten, disfruten cada día, cada día con su preparación especial como hoy. Que te amo, dentro de todo lo que ha pasado en la universidad, de todo lo que hemos pasado. Y que por supuesto van a estar en mis oraciones, siempre. ¡Y Colegio Malisco! ¡Prepende! ¡No! 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 ¡ Tocos, 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 tú has sido fiel